Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte O que solamente te irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas Yo no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Estreno este tema en la casa de la salsa Dime que no hay nada que a mi pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que hoy vives conmigo Di que en mis noches tu luz me alumbrará Que aunque estés lejos en mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu masa con el deseo Mejor que me digas que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Mienteme que yo te lo creo Aunque así se te rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, 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 quédate conmigo Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que hoy no vas a alejarte Que irte de mi lado no pasó por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Que aunque estés lejos en mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miente Yo te creo Que soy tu más alto al deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miente, pero yo me lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira, no te vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Que me voy a ir Miente, pero yo me lo creo Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más alto al deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira, no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes No, no te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Si dicen que tu amor Ya no es para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más alto al deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira, no te vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo